El área de Omapec de la Municipalidad Distrital de Chocope hizo entrega de 62 carnets del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, con el objetivo de que éstas puedan acceder a diferentes programas sociales que brinde el Estado, así informó Guillermina Ponte. Estamos trabajando con las personas con discapacidad, hoy día vamos a entregar 62 carnets de diferentes lugares como son Farías, Sintuco, Cariaga, Chocope mismo, y también tenemos lo que es Sanjón y Palmeras, todos los pueblos aledaños, Molino, Cajan, Leque, entonces estamos trabajando por ellos para posteriormente que ellos puedan acceder a sus beneficios. La jefa de Omapec comenta que entre los carnets entregados aproximadamente el 50% son para personas con discapacidad severa. Bueno, la discapacidad severa más o menos tenemos nosotros un, este, a ver, 50%, porque son personas que ya no van a su enfermedad, ya no van a mejorar, al contrario, van a empeorar. Ponte manifiesta que las personas que tengan el carnet de CONADIS podrán ser evaluadas a fin de acceder al Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en situación de pobreza. Este carnet va a dar lugar a hacer este, es el próximo trabajo que voy a hacer, voy a llenar los formatos con las personas que están especialmente en discapacidad severa, para que ellos puedan acceder a este beneficio que se les va a dar una pensión, siempre y cuando ellos no reciban otra pensión, porque si tienen pensión 65 ya no podrían recibir esa pensión. La representante de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de Chocope, también cuenta que se continúa gestionando con la Comuna Provincial la exoneración del pasaje para las personas con discapacidad. Estamos en conexión con la provincia también, vamos a hacer a nivel provincial, lo que es evitar que ellos puedan pagar un pasaje, especialmente los que son de discapacidad severa, pero estamos luchando para que sea para todas las personas con discapacidad. Ponte indica que las personas que han extraviado su carnet de Conadis deben acercarse a la Oficina de Omapet para proceder a tramitar uno nuevo. Asimismo, comenta que se está programando una campaña de renovación de carnets vencidos. Para las personas que perdieron su carnet, solamente tienen que acercarse a la Oficina de Omapet, que está aquí en el Centro Cívico, y traer solamente su carnet. Y aquí les vamos a llenar la ficha y vamos a solicitar su duplicado. Y los que están vencidos también estamos haciendo trámites para que haya una campaña, para que ellos puedan acceder a su DNI, para que esté de una manera, porque es primordial tenerlo para recibir estos beneficios, estar al día con sus carnets. La jefe de Omapet invita a las personas con discapacidad a tramitar su carnet de Conadis, pues este es de suma importancia para acceder a los diferentes programas del Estado. Invitamos a las personas que todavía no tienen su carnet, nosotros estamos ya haciendo trámites también, ya estamos enviando el oficio para que el 6 de noviembre haya otra certificación. Así que las personas, por favor, venir, o sus familiares pueden venir a solicitar la inscripción para que obtengan su carnet de discapacidad. Recordar que las puertas de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad están abiertas para resolver cualquier tipo de duda.